Música 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 ¡Eh, chabaco, le voy a dar besos, eh! No, no es cierto, carnal, era broma. Luego me dice, luego, luego me quedo viendo así como diciendo ¡Sobres, payaso, yo quiero besos! ¡No es cierto, carnal! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Perdón. De San Luis a Catlán. ¿Y qué haces aquí, carnal? Aquí te van a robar. ¡Ah, vienes con la banda! ¡Órale! ¿Cómo se llama la banda? ¡Banda de mi tierra! ¡Banda de mi tierra! ¡Ay, chica! Y tocan chingón, le echan unas cumbres hasta cuando se quiere bailar acá. ¡Venta! Mira, en mi pueblo, en mi pueblo se tocan puras canciones feas. Aquí, fuimos a comer allá. Estaban echando una chingona hasta que vos querías comer el bote. ¡Venta! Pero allá en mi pueblo, baila esa chingadera que dice ¡Dame tu cosita! ¡Ay, ay! ¡Dame tu cosita! ¡No! ¡Está bien luego esas cosas! ¡No! ¡Pero luego otras cosas! Hace rato estaban echando esos que estaban acá, creo que se los acostaron acá. ¡Ah! ¿Quién trae tú, ese, tu cosa? Esa, tu... Esa banda que está acá, ¿verdad? ¡Ah, toca, esa, tu cosa! ¿Cómo se llama? ¡Tú, ese que estás abrazando! ¡No! ¡Pero le faltito una cumbia! ¡Sí, una cumbia! ¡Ah, una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Ay! ¡No sabes cuál! ¡Ah! ¡Que la canción! ¡En mi pueblo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah, ya veo! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Eso mejor! ¡Listo! ¡Listo! ¡En serio lo primero! ¡Aven los semáforos! ¡Venos los semáforos! ¡Mi mae y pasos los semáforos! ah ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es todo, esto es todo, señores! Gracias de veras, en serio. ¡Bueno, señores, pues ya lo vieron, estamos de fiesta! ¡Señores! Les voy a decir una cosa. ¡Ay no mamá! ¡Agárrenle el pinche suelo! ¡A mí me va a exponer un pinche suelo, me vaya a hacer mejor, yo pa' qué quiero que tengo! ¡No manches! ¡Aguate, mamá! ¡Aguate, mamá! ¡Hijo de...! ¡Ahora estoy bono! ¡Ya me quisieras tener en tu cama! ¡Sí! ¡Señores! ¡Señores! ¡Un consejo! ¡A los caballeros! ¡Ey! ¡El chiblido de los borrachos! ¡Aquí trabajan las cabrones! ¡El chiblido de los que no están borrachos! ¡Y el grito de los caballeros! ¡A mami! ¡Los caballeros no gritan! Cuando quieren gritar a un caballero, solamente creen... ¡Uf! 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 ¡A fuerza! ¡Sí! ¡Ey! ¡El dedito de acá! ¡Ay, comandón! ¡Morenazo, morenazo! ¡A cien! ¡A cien! ¡A cien! ¡A cien! ¡Oye! ¡¿Dónde le dan los chinos?! ¡Sí! ¡Tienes todo chinos! ¡Hasta por ahí! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Tiene todo rizado! ¡Ah! ¡Van a que salen! ¡Que salen! ¡Métan! 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 ¡Eso es todo señores! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Y el grito de las mujeres! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hermen! ¡Levanten la mano! ¡Mierala! ¡Uy! ¡Agua! 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 ¡Eres de toro! ¡Porque no... ¡No hay los pornos parados! ¡Pero sí dade por vida! ¡Eso es! ¡Aguera! ¡Pues! ¡Ya están moviendo! ¡Ve! ¡A ver! ¡Ya se va despertando la gente! ¡Ya se va despertando la gente! ¡Ya se va despertando! bonito, bonito, bonito el grito de los niños por allá un grito un grito pero regálenme fuerte el aplauso fuerte el aplauso para la Virgen fuerte el aplauso bonito, bonito un grito de los niños 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 las cabezas ¡Gracias! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para la banda! ¡Venga el aplauso para la banda! ¡Venga el aplauso para la banda! ¡Venga el aplauso! ¡Sí! ¡Le están echando ganas! ¡Aguanta, carnal ahorita! ¡Mira! ¡Ya soplaron un chingo! ¡Ya descansen tantito! ¡Estamos en el ojo de pescar! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Echele ganas! ¡Venga el aplauso! ¡Los amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echelele! ¡Echelele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más que todas las jugadas, así nos va a quedar agarrón. Continuamos con las ganancias y charlones. Más que todas las jugadas, así nos va a quedar agarrón. Más que todas las jugadas, así nos va a quedar agarrón. Lo que me gusta de la montaña, lo de este lado, puras cosas bonitas. Miren, aquí jamás veo, aquí siembran plátano. Y yo creo que cuando siembran plátano, salen plátanos. Si siembran café, salen, salen café. Si siembran frijol, ¿qué salen? Frijol. Si siembran calabazas, calabazas. Te sacaron de tu casa. Yo no. y imagínense, ahora siembras bilba, sale elote siembras lechuga, sale lechuga siembras amapola salen los guachos necesitan macabrón ay que bonito, miren yo les quiero mandar un saludo a todos ustedes la gente de Ojos de Pescado ¿verdad? y también a filmaciones ¿qué? William filmaciones Guillermo, William que en español es Guillermo ¿aquí qué idioma habla? ¿Sapanesco? ¿Visteco? ah, visteco, mira que bonito sí, sí, está bien, saludos a mi abuelita, está en el reclusorio sí, está vendiendo chicles abuera, no piense que tenga nada saludos, mira y arriba a la América qué bueno, qué bueno que no le vayan a la América el que le va a la América se me larga ahorita mismo órale y arriba a mi suegra cuando hablo de mi suegra hasta quisiera gritar que viva mi suegra pero bien lejos no, miren qué bonito, ¿ah? ¿qué vale más? ¿un hombre o una mujer? hombre hombre o mujer ¿qué vale más? ¿qué? mujeres niñas o niños niñas o niños niñas o niños niñas o niños joder, cabrón necesitas raro no, mames con ese toro porque mira, ese toro se parece a mi vieja pinta y cuernuda no, miren no, miren échale gana vamos a cotidiar ¿vale? miren si usted yo le voy a preguntar aquí en el ojo en ojo de pescado cuánto venden una pechuga de pollo señorita yo le quiero preguntar ¿cuánto vale una pechuga aquí? de pollo una pechuga de pollo 90 pesos hijo de chumeta tan barato de mi pueblo ¿valen 100? entonces dos pechugas ¿cuándo es 100 baros la pechuga? así a una amiga disculpe, ¿eh? ¿vale 100 baros una pechuga? ahora dos pechugas ¿cuánto es? 200 ahora yo le pregunto a este niño ¿cuánto venden un huevo en la tienda? ¿cuánto venden un huevo? ¿un huevo? un huevo en la tienda ¿cómo un huevo? un huevo ¿a cómo el huevo en la tienda, hijo? ¿a cómo venden los huevos? ¿a cómo venden el huevo en la tienda, hija? ¿a cómo venden? ¿a cómo? ¿a dos pesos? a dos pesos el huevo ¿dónde dos huevos? son cuatro pesos, ¿eh? dos huevos cuatro pesos ¿entonces qué quiere decir que vale más la mujer con su par de pechugas 200? ¿y el hombre con su par de huevitos cuatro pesos? no, pero valemos igual le valemos igual hay que echarle ganas hay que echarle ganas no, no es cierto me dio gusto venir aquí a este bonito lugar de ojo de pescado gracias al señor al padrinazo de lujo que nos mandó a entre este padrino que se llama ¿es mayordomo o qué? ¿es mayordomo? ¿es mayordomo número uno? Cristóbal Ortiz Ramírez venga el aplauso para esa bonita familia venga el aplauso venga el aplauso venga el aplauso a la gente que me regaló a la gente que me regaló un peso dos pesos cincuenta centavos diez centavos a la gente que no me regaló nada pues igual que Diosito me los bendiga ¿sabes? y mire la verdad no se llamaron aquí rato me dice un señor allá oye Paisirán no es por ti pero también me lo dijo a mi carnal dice ¿por qué tú estás igual de negro que es mi camarada? y mi papá mi mamá le dijo aprieta María aprieta María y pues yo salí prieto ¿está cierto? un saludo a los amigos que vienen de allá ¿dónde vienen? Ometepe Guerrero hijo de la María Morales y esos amigos ¿de dónde viene la banda? en la otra banda de Cuacuyul ¿cuacuyul? a Azuyul oh pelón es que estoy medio idiota no échale ganas no que viene y el grupo y la otra banda ¿y el grupazo de dónde viene? ¡Bé! ¡Bé! de Zapotitlán de Zapotitlán de Zapotitlán de Zapotitlán un aplauso para ellos que vienen de allá de Zapotitlán un aplauso sí, sí el que toma modelo se peda no el que toma tecate se vuelve mayate allá está uno y el que toma victoria no y se va en la gloria y el que toma modelo no ¿no sabe? calar ya no toma modelo la verdad mire el que toma modelo mire denme esos modelos que los voy a tirar para allá no mire es que la verdad el que toma modelo la panza le crece y crece y su pajarito desaparece ¿dónde es usted jefe? de aquí también está chingón su casa es de corral tiene gente que más chingón bienvenido jefe un saludo a toda la gente que vive en Ojo de a a a a a a ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Los maravillosos! ¡Aplausos! 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 y ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo y seré mi propia vida y la vida de Cristo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.